Porque tal vez sea un error que hayas cometido o sea un error que tengas que cometer para aprenderlo, pero con esta información ya tienes el preaviso y puedes identificarlo a tiempo y de ese modo tal vez evitar caer en ellos y hemos procurado resumirlos y adaptarlos en este corto vídeo. Si es que desde la publicación del vídeo 5 errores que me hicieron perder 10.762 euros hemos recibido muchos errores más. Damos paso a una secuela, segunda parte de ese vídeo, aunque ya os digo que podríamos haber hecho perfectamente una saga entera. Y es que las segundas partes nunca fueron buenas, pero esta promete, primero, error número uno y vamos con él. Abres la plataforma, empiezas a prepararte la sesión, abres los gráficos, y ves que no te cuadra, que no tienes sintonía con lo que estás viendo los gráficos. Hay un microsegundo que te viene la intuición y te salta un chip y te dice, no lo veo claro, estoy viéndolo demasiado extraño, está pasando algo. No sabes el qué, pero algo, te está diciendo la intuición algo. Pero tú dices, bueno, no es nada, no es nada, yo tengo que cumplir con mi rutina y tengo que seguir haciendo. Y entonces viene el error, hazle caso a esa intuición. Segundo. Error número dos. Este es bastante habitual. Acabas de tener una discusión con tu pareja, con un muy buen amigo, con un familiar, o has recibido una mala noticia. Llega el momento de operar y todavía lo tienes presente, que si esto, que si lo otro, pero piensas, no, esto no me afecta. Y entonces, error. Te das cuenta de que sí que te afecta, porque todo lo emocional nos afecta a la hora de operar. Tercero. Tenías una zona de entrada, estabas esperando que el precio llegara a ese punto, a ese nivel, para entrar, por ejemplo, en compra, para llevar a cabo tu compra. Tenías esa zona vista, muy bien identificada, reflejada, y esperabas ahí llevar a cabo la compra. Ese punto de rebote perfecto, en el cual viene el precio. Pero en ese momento que viene el precio, has dudado. Cumplía con todos tus parámetros para llevarla a cabo con tu plan de trading. Pero has dudado, y no has entrado, y el precio se te va. Entonces vas buscando al precio, y llegas a hacer la compra en un punto donde no corresponde. Porque tienes miedo de que el precio se te vaya, y pierdas esa ventana de oportunidad. Error. Esa ventana de oportunidad está perdida. Lo mejor es buscar otra. Es más, normalmente el precio, para hacerte la contraria, regresará a tu zona de nuevo, donde tenías el punto bueno para entrar, y estarás sufriendo ese retroceso. Pero es que, además, incluso con posibilidad de que te salte el stop por haber entrado en un nivel peor. Cuarto. Cuarto error. Forzar a recuperar una racha de pérdida. Si es que, como mi sistema, como mi plan de trading, me estaba trayendo muy buenas rachas, y tengo un alto porcentaje de aciertos, claro, esto es temporal. Y voy a volver a mi racha enseguida. Con lo cual, lo mejor es subir el apalancamiento, porque tras esta racha perdedora, si tengo un 60, un 70, un 80% de aciertos, y pronto haber superado toda esta franja negativa que me ha dejado esta racha de pérdida. Lo recupero y me pongo al día enseguida. Error. No tienes que saltarte el plan de trading, tal y como lo tienes trabajado y como quieres ejecutar esa operativa. Para eso has diseñado ese plan, para llevarlo a cabo de ese modo, sin saltártelo. Es mejor analizar el motivo de esas pérdidas o de esa racha de pérdidas y tener contemplados filtros o límites donde se contemple parar, hasta tener claro el motivo de esa racha, solucionarlo y entonces retomar de nuevo. Quinto. Como cinco y último, uno bastante frecuente. Es el hecho de obligarse a cumplir objetivos a corto plazo. Es algo muy habitual el hecho de pensar. Segmentando, ¿vale? De pensar. Es fácil, cojo, lo desgloso por días y solo tengo que hacer 15 tics al día por 20 días que hay operables al mes. Bueno, eso resulta que en la práctica lo puedes conseguir unos días, otros lo superas, otros no, otros tienes pérdidas. Pero el hecho de obligarse de tener marcados objetivos a corto plazo hace que conscientemente o inconscientemente, que es peor, trates de estar continuamente recuperando los días que hayas perdido para mantener esa línea de objetivo constante diario. El resultado es otro error. La dinámica de los mercados son cambiantes. Sigue tu operativa y trata de coger lo que el mercado te da, sin presionarlo. Unas veces tendremos meses buenísimos, otros meses buenos, otros malos. Así pues, hasta aquí 5 errores que me hicieron perder segunda parte. Esto puede prometer más. Con lo que nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!